Para que vean que esta vez no me quedo callada, no me voy a quedarme más callada. El programa Hoy de Televisa tenía planeado recibir a Kimberly Flores y Edwin Luna como invitados para su emisión, pero todo se vino abajo cuando se enteraron de que la ex del cantante Alma Cero también estaría presente en el foro. La noticia fue dada a conocer por Marta Figueroa, quien reveló que el equipo de Edwin decidió retirarse de último momento al saber que Alma Cero estaría en el mismo espacio, ya que a pesar de los intentos del programa por retener a la pareja, Edwin y Kimberly no respondieron las llamadas y optaron por no tener comunicación con el programa. Minutos después, Edwin a través de su cuenta de sus redes sociales anunció que ya no participaría en el programa y se disculpó con sus seguidores que esperaban verlo en Hoy. Además, en una transmisión en vivo, Edwin explicó que su molestia actual con Alma Cero es debido a que ella ha hablado mal de él en público y quiso evitar que ese fuera el tema principal del programa. Es más, en tono de broma, utilizó el hashtag LadyFugas para referirse a la situación. Les tengo una propuesta. Pónganme LadyFugas. Kimberly Flores, por su parte, también expresó su molestia y reveló que el llamado para su participación era a las 9 de la mañana para maquillaje, pero ella prefirió maquillarse sola y llegar junto a su esposo a las 10.30 de la mañana. Pero se llevaron una gran sorpresa al llegar cuando vieron a Alma Cero en el foro de hoy. Fue algo planeado. Yo tomé la decisión de no quedarme porque no estaba a gusto. La señora, que ya para mí es pasado, y nosotros nunca hablamos de ella, jamás en la vida. Pero ella sí se encarga de hablar de nosotros cada ocasión que se entera que vamos a estar junto con ella igual. Y agárrense, porque Alma Cero también se sumó a la polémica. La actriz apareció en su cuenta de Instagram con un mensajito que para muchos sonó a victoria ganada. Escuchen ustedes mismos. Mi familia linda fue muy contenta, muy a gusto. Hoy me tocó hacer una promoción porque Minas de Pasión está ya, ya, en unos días. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Maribel Guardia se enteró que morirá pronto. Así como lo escuchas, la cantante tuvo una premonición sobre su futuro y se lo dijo nada más y nada menos que su propio hijo Julián Figueroa. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.